¡Gracias por ver el video! No estoy muy seguro del año, pero del día de la semana sí, debe ser un viernes, ¿no? Es viernes hoy. Entonces me da no sé qué hablar a reteneros aquí durante 20 minutos, un viernes por la tarde, cuando normalmente la gente... ...de sus lugares de estudio y de trabajo. A mí me gustaría, de todas maneras, aprovechar estos minutos para repasar un poco, aprovechando que la ciencia ahora se ocupa de saber qué nos pasa por dentro, por primera vez en centenares de años. Me gustaría resumiros un poquito en qué situación estamos. Y yo creo que antes de eso debería recordar, me lo han recordado los ponentes que me han precedido, un hecho singular, yo diría apoteósico, rarísimo. Y es que me lo confirmaba una científica británica la semana pasada que están haciendo un experimento sobre el optimismo y el pesimismo en las ciudades modernas y me decía Eduardo, es que no encuentro a un tío pesimista. O sea que realmente en estos momentos que estamos viviendo se está afianzando, aunque no os lo parezca a veces, una idea de optimismo casi exacerbado y permanente. Y la verdad es que un libro que yo he escrito y que no publicaré hasta el año que viene, hay una parte que se dedica a la pobre Europa y cuando ves lo que pasaba en Europa, lo que ha pasado en Europa, bueno, durante la historia, ya no hablo del medioevo, sino en el siglo XX, dices, pero ¿y estos pueblos cómo pudieron resistir? O sea, ¿por qué milagro tuvieron ganas de seguir viviendo? Y es que tenían un optimismo atávico. Y si hoy hablas con la gente, ¿siguen creyendo que serán el último en perder el puesto de trabajo? ¿Que su hijo va a ser el último en no poder entrar en la escuela que de verdad buscan? Hay un optimismo en la natura, se ha mencionado acá, en la naturaleza humana, que es lo que nos ha permitido realmente sobrevivir. Y como me gusta predicar con el ejemplo, os diré que la semana pasada, después de meses, yo creo, no sé muy bien cuántos años, pero creo que he cumplido 73 años, ¿no? Y entonces me parecía que no oía bien de un tiempo a esta parte. Y pregunté quién se ocupaba de esas cosas del oído y me dijeron, es una palabreja, un otorrinolaringólogo o algo así. Y llamé a un colegio de médicos preguntando por un otorrinolaringólogo. Y efectivamente fui a ver un otorrino, me hizo unas pruebas, me enseñó unos gráficos en que todo era cuesta abajo y me dijo, mira Eduardo, lo siento muchísimo, o sea, y te lo digo con la mano en el corazón, lo tuyo no tiene remedio, a partir de ahora vas a oír igual de bien a la gente, pero no la vas a entender. Y digo, ¿y eso? ¿Y por qué es eso? Pues parece que tiene que ver con un tema de vocales y consonantes que a partir de una determinada edad o de un determinado trama dejas de oír, de entender las vocales o de oírlas, te parece que oyes muy bien todo lo que te dicen, pero por eso mismo no entiendes lo que te dicen. Y entonces, claro, le dije, doctor, vamos a ver, lo que usted me está diciendo es que voy a seguir oyendo igual de bien a la gente, pero que no la voy a entender. Dice, sí, exactamente, digo, pero eso es fabuloso, o sea, ¿qué me estás contando? No estés nada triste. Esa es una buenísima noticia. Bueno, yo creo que realmente el tema de este optimismo atávico es algo que nos ha permitido sobrevivir y es algo que yo he vuelto a constatar en Puebla a lo largo de estas reuniones. Si tengo que pasar de vista en 15 minutos a lo que de verdad somos y si estamos preparados para hacer frente a lo que se nos viene encima, lo primero que habría que empezar es por ver qué idea tenemos del mundo, qué es lo que vemos cuando abrimos los ojos porque mucha gente está convencida de que cuando mira el universo, cuando percibe el universo, la realidad es exactamente como la percibe. Bueno, pues lo siento muchísimo, deciroslo, pero es falso y además es muy fácil de entender. O sea, cuando tenemos una percepción y quien dice una percepción dice igual una sensación de lo que está fuera, del universo, de la realidad, pongamos la palabra gato o perro, por ejemplo, yo digo utilizo la palabra perro y la palabra perro que representa al animal perro no tiene ni la forma ni el color ni ladra. O sea, la palabra nunca nos haría ver de verdad aunque represente a aquel animal como es la realidad porque es otra cosa totalmente distinta. si yo tengo una sensación de un color rojizo en un atardecer bellísimo o de un ruido ¿en qué medida la sensación esa que tengo va a reflejar de verdad aquel color rojizo de la puesta de sol? realmente la realidad lo que tiene es un soporte físico físico que desconocemos casi totalmente sobre todo en la vida cotidiana a lo mejor el ruido se debe a un movimiento de las ondas acústicas el color rojizo a lo mejor se debe a yo que sé a un a un acto energético de fotones que se han movido este es el soporte físico de una percepción ¿cuál es el resultado de todo eso? el resultado de todo eso es que por donde empezamos a ver el mundo por donde empezamos a ver las cosas es una hipótesis incierta que esperamos después confirmar mediante dos pasos que son importantísimos uno la memoria y el segundo el aprendizaje la memoria ¿qué nos dice? mientras hablaba antes la ponente me acordaba Mark me acordaba de mi visita a Harvard a la Universidad de Harvard el año pasado para ver al amigo común Álvaro Pascual Leone que trabaja con las con las técnicas llamadas no invasivas transcraniales y Álvaro lo que me hizo fue que me aplicó un magneto aquí en el lado derecho y me dijo cuidado que se te va a mover el brazo derecho y digo oye no has hecho bien en avisarme porque no voy a dejar que se mueva dice bueno vamos a hacerlo vamos a hacer la prueba uno dos y tres y el brazo derecho se me fue y lo probamos tres veces y no pude hacer nada o sea realmente me quedé pensando no en las consecuencias de eso pero me quedé pensando en que lo que está empezando a ocurrir en este campo es realmente muy importante pero de lo que os quería hablar ahora es de la memoria la memoria la memoria y yo me había olvidado de 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 cuál era la palabra o la conferencia de esta tarde ¿no? la memoria es una cosa que me gusta decirle a la gente que quiero o sea como 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 que como un favor ¿no? la memoria no se lo digo a los jueces porque no vale la pena pero la memoria sirve bastante bien para recordar la impresión general de las cosas ahora por favor creedme tengo 73 años no os fiéis de la memoria para los detalles no olvidéis que la memoria es muy imprecisa tan imprecisa que a mí me maravilla que los jueces sigan recurriendo al testimonio de personas que recuerdan haber visto a alguien que asesinaba a otro porque la memoria es absolutamente imprecisa y os voy a hacer un experimento que me hicieron en Harvard un amigo también común que se llama Daniel Schachter y que es un experimento muy sencillo yo os voy a enumerar ahora 15 palabras no os las aprendáis de memoria por favor simplemente familiarizaros con ellas sabed si os las he dicho o no las he dicho porque después os voy a preguntar oye tal palabra estaba en la lista de las 15 bueno pues os leo las 15 yo me las sé de memoria pero os las voy a leer dice caramelo azúcar ácido amargo bueno sabor diente agradable miel refresco chocolate iba a decir churro pero no es churro es duro duro pastel comer y tarta ¿ok? pues vamos a hacer la primera prueba vamos a hacer dos en este listado de palabras ¿está la palabra perro? oye habéis acertado fabulosamente bien no está la palabra perro pero en cambio ¿está la palabra dulce? no está la palabra dulce no está la palabra dulce o sea que os habéis equivocado de lleno y os la acabo de enumerar y que quiere decir eso quiere decir eso que no os podéis fiar de la memoria para las cosas pequeñas para los detalles para la precisión en términos generales la memoria sirve pero en términos concretos es demasiado imprecisa o sea que partimos os decía antes a la hora de percibir la realidad para poder saber cómo vamos a actuar partimos de un principio o de una hipótesis incierta ¿no es verdad? que queremos confirmar con una memoria imprecisa y ahora que queremos culminar o completar con el aprendizaje y dejadme que os diga enseguida para que no os creáis que es todo muy pesimista que aquí está la clave de la comprensión de lo que está ocurriendo y de lo que nos vamos a hacer los unos a los otros hemos descubierto dos o tres cosas fundamentales en el tema del aprendizaje o sea que tenemos la percepción de la realidad que la vemos no sabemos realmente cómo es no es que sea una ilusión pero es muy incierta tenemos la memoria para completarlo el recuerdo es muy impreciso y ahora digo vamos a por el aprendizaje que es lo que nos va a sacar de apuros y nos va a sacar de apuros porque hemos descubierto dos o tres cosas importantísimas la primera es una que a mí me ha costado mucho en particular y es la importancia de los bebés yo cuando iba en un restaurante me ponían un bebé en la mesa de al lado o cambiaba o cambiaba de restaurante o cambiaba de mesa no aguantaba que berreara todo el rato que hiciera ruido y en cambio veía a las madres con una sonrisa de oreja a oreja y toda la familia diciendo que mono el bebé y no sé qué bueno pero resulta que el bebé es muy importante resulta que el bebé es la única especie el bebé del humano que está nueve meses pagado para aprender digo nueve meses nueve años para aprender a aprender y para aprender a imaginar tiene un periodo de aprendizaje impresionante en que solo hace eso con la tieta al lado la madre el padre el abuelo los amigos los vecinos todo Dios enseñándole al tío las cuatro cosas que le van a servir en la vida y es tan importante que os voy a recordar una correlación que también hemos descubierto hace mucho tiempo es decir cuanto más corto es este periodo de aprendizaje más tonto eres de mayor y yo lo he visto con los polluelos un polluelo oye a los dos meses de nacer ay digo a los dos meses a las dos horas empieza a correr y se ha incorporado al mundo del adulto ahora no me digáis que es muy inteligente de adulto no lo es en cambio yo he trabajado con cuervos en Inglaterra en Bristol y el cuervo tarda año y medio en enterarse de lo que pasa o sea el periodo de aprendizaje del cuervo dura año y medio oye pero luego si me preguntáis cuál es el ave más inteligente os digo que son los cuervos yo les he visto hacer una furquilla un tenedor o sea le hemos dado un palo de hierro el tío ha buscado un resquicio en una puerta y lo ha doblado algo se ha caído no sé qué bueno lo ha doblado y con este tenedor ha pillado un trocito de carne que le habíamos escondido en el fondo de un agujero o sea que y no os cuento la relación que hay con los homínidos con los humanos un bebé se pasa como os digo seis siete ocho años aprendiendo ahora de mayor junto con otros primates que son muy parecidos los monos resus con los que trabaja Ranulfo Romo en la autónoma son unos seres unos animales que efectivamente este periodo de aprendizaje tan largo lo potencian luego en una inteligencia mayor o sea primer descubrimiento estamos ahondando por primera vez en el conocimiento del cerebro de los bebés impresionante eso no sabíamos nada y ahora empezamos a saber cantidad de cosas cuando tienen la dimensión del tiempo la dimensión temporal etc segunda o segundo descubrimiento que nos permite realmente sacarle al aprendizaje muchísimo y es que hemos descubierto que los niños en la edad de tres a siete años en promedio en ciencia siempre tenemos que decir en promedio porque en promedio las cosas son así pero luego oye a nivel individual las cosas pueden ser yo me acuerdo una vez discutiendo con una gran rockera y amiga Bebe se llama no sé si habéis oído hablar de ella pues Bebe yo le contaba historias de la líbido de la diferencia entre hombres y mujeres y ella para hacer la historia gorda porque estoy acabando el tiempo me dice oye pues yo es exactamente lo contrario digo bueno por eso siempre tenemos que decir los científicos en promedio ocurre tal cosa bueno pues en promedio está comprobado y lo hemos lo ha hecho un tal Michelle y otros en Estados Unidos sobre periodos de 10 y de 20 años que lo que recibe un niño entre 4 entre 3 y 8 7 años determina su conducta de adulto ¿en qué sentido? en dos cosas en que genera la autoestima o seguridad necesaria porque le han tratado bien le han querido tanto seguridad necesaria para lidiar con el enemigo más feroz que va a tener que es el vecino claro y segunda cosa le han querido tanto le han colmado tanto le han dejado sin berrear tantas veces que tiene unas ganas enormes de seguir profundizando en el conocimiento y en el amor del resto del mundo de manera que lo veis muy fácilmente cuando llegan a mayores hay alguien que llega con un cierto rechazo algunos psicópatas que llegan con ganas de destruir a esta comunidad adulta y luego los que tuvieron suerte de pequeños en promedio que llegan con ánimo de profundizar como os decía en el amor y por último porque no quiero pasarme es viernes realmente por último yo creo que uno de los descubrimientos más bonitos han sido los taxistas de Londres los taxistas de Londres como sabéis nos han descubierto yo he vivido 12 años en Londres Londres es una suma de pueblos es muy complicado y tiene un callejero enorme entonces se hizo una prueba con como lo llaman a eso bueno da igual se me olvidan las cosas pero les hicieron una prueba muy bien hecha demostrando que los circuitos cerebrales encargados del espacio en su caso en el de los taxistas de Londres era netamente superior al promedio de los londinenses de manera que los que habían los psicólogos y neurólogos pocos que habían estado defendiendo el hecho de que nuestra actitud cerebral no era solamente el reflejo de las leyes del desarrollo del cerebro sino también de la experiencia individual de cada uno yo por ejemplo ahora hablo con premios Nobel como Candle por ejemplo que están encantados de hablar por primera vez con psicólogos siendo el neurólogo hay una conversión de culturas distintas en aras de descubrir justamente como nos funciona el cerebro y es el concepto que llaman de la plasticidad cerebral es decir que no solo somos lo que somos sino que somos lo que queremos ser y con este pensamiento os dejo os doy las gracias por todo y espero que sigáis y nos veamos el año que viene